En 1498, durante su tercer viaje a América, Cristóbal Colón avistó las costas de Venezuela, marcando el inicio del contacto europeo con el territorio. Durante las primeras décadas del siglo XVI, los exploradores y conquistadores españoles comenzaron a reconocer, explorar y asentarse en la región. Resistiendo a las incursiones europeas con vigor, los pueblos indígenas de Venezuela, como los Caribes y los Areguk, defendieron ferozmente sus tierras, pero finalmente sucumbieron ante las superiores armas y enfermedades traídas por los conquistadores. Los españoles fundaron varias ciudades, incluyendo Caracas en 1567, que se convertiría en la capital del país. La colonización trajo consigo una sociedad basada en la explotación de recursos y la mano de obra indígena, y más tarde, africana, a través de la esclavitud. Venezuela se convirtió en uno de los lugares clave para la extracción de perlas, cacao, posteriormente, café. Durante más de 300 años, Venezuela formó parte del vasto imperio español en América, sujeta a los vaivenes de las políticas coloniales y la economía global. Sin embargo, a principios del siglo XIX, las ideas de la Ilustración y las revoluciones en Norteamérica y Francia comenzaron a influir en la élite criolla de América Latina. Simón Bolívar, uno de los líderes más destacados de la independencia, nació en Caracas en 1783. Inspirado por los ideales de libertad y autodeterminación, Bolívar y otros próceres iniciaron una lucha por la independencia que culminaría en la liberación de varias naciones sudamericanas. La independencia de Venezuela se proclamó el 5 de julio de 1811, aunque se alcanzaría de manera definitiva en 1821 tras la batalla de Carabobo. Bolívar, conocido como el Libertador, no solo liberó a Venezuela, sino también a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el periodo posindependencia, Venezuela experimentó una gran inestabilidad política, caracterizada por guerras civiles y dictaduras. No fue hasta mediados del siglo XX que se estableció una democracia relativamente estable. La riqueza petrólea descubierta en la década de 1920 transformó la economía del país y atrajo la atención mundial, pero también generó dependencia y desigualdades. En las últimas décadas, Venezuela ha sido testigo de profundas crisis económicas, sociales y políticas, marcadas por la confrontación entre diferentes modelos de gestión del país y una polarización social significativa.